O sea, hoy notificamos que habíamos quedado de acuerdo de aperturas de sobre de presupuestos sobre los arreglos de la comisaría. Nosotros en nuestro apresuramiento de hacer las cosas rápido, por ahí obviamos algunas cosas, y hoy nos enteramos que recibimos un nuevo instructivo de gobernación de la mano de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cual mandó un instructivo al municipio en el cual detalla de qué manera, a qué áreas puede ir el dinero que envían y que en la primera cuota hay que gastarla íntegramente y hay que rendir cuentas, hacer una rendición de cuentas, antes de que, para que se vuelva a mandar la segunda. De todos modos, este instructivo tenemos que verlo y ver de qué manera somos respetuosos de eso y, bueno, nos tenemos que abocar a seguir el instructivo que nos manden. Así que, bueno, los vamos a posponer para ver lo instructivo. Suponemos que, Ricardo Cejas, que quizás en el correr de la semana que viene podemos... Creo que va a ser la parte de contadoría de la municipalidad, ahí van a bajar las líneas, de cómo se va, siempre ha afectado al área de seguridad, en lo que respecta, en mi ámbito, la parte de seguridad. Sí. De lo que puede ser la sensación de tránsito... Sí, es lo que... Sí, sí, sí. Inclusive leíamos con Fernando que hay un área que inclusive hay una parte que puede afectarse a partes sociales, a parte de salud, que medianamente era lo que veníamos tratando anteriormente, muy por arriba nosotros. Perdón, ¿a parte de infraestructura también? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, 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 sí, sí. La parte de infraestructura, por eso no se hicieron solo porque hay que cumplimentar un expediente. Bueno, pero... Sí, sí, sí. ...en prevención de ediciones. Y él oferta hacer esas charlas, pero exclusivamente a educadores, en pequeñas charlas de 20, 25 personas, la cual acordamos que la primera se va a realizar el día viernes 27, 20 y 30 horas, en este mismo lugar, que va a ser con las autoridades del foro de seguridad y más o menos nos dijo entre 20 y 25 personas como para que no se haga tan extensa y a su vez puede haber un ida y vuelta en alguna pregunta importante que él tenga que contestar. Nos pareció que ese punto era importante para contárselos también. Y después también hubo en la reunión anterior una preocupación que Elías hizo evidente que era sobre el líder que se paraban sobre la escuela número 2, cerca de la escuela número 2, ¿no? ¿Recuerdan? Debido a eso, el poder se lo transmitió a monitoreo y monitoreo dispuso una guardia activa, se llama así, con un operador y un inspector de tránsito permanentemente en los horarios de entrada y salida de los chicos de la escuela y tienen resultados. Así que, bienvenida a tu preocupación, porque esto determinó que a su vez también monitoreo, apuntar a ese lugar y se obtuvo, como él dice, ya algún resultado.